Dice, en un halo de dibujo hay 40 sillas, 30 con respaldo y 10 sin él. Entre las sillas sin respaldo hay 3 nuevas y entre las sillas con respaldo hay 7 nuevas. Tomando una silla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea nueva? ¿Qué hago? ¿Y qué pongo? 30 con respaldo y 10 sin respaldo. Dice que entre las sillas sin respaldo hay 3 nuevas. 9 sin respaldo, 3 nuevas y 7 no nuevas. Y entre las sillas con respaldo hay 7 nuevas. Y 23 no nuevas. Y te pregunta, tomando una silla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea nueva? ¿Qué hago? La probabilidad de que sea nueva es 30 por 7 más 10 por 3. No puede ser. La probabilidad de que sea nueva. O sea, la probabilidad de que sea con respaldo por la probabilidad de que sea nueva. 30, 40, 40. ¿Cuál es la probabilidad de que sea nueva? ¿Cuál es la probabilidad de que sea nueva? 0.25 Y como siempre este tiene otro apartado que es Si se coge una silla que no es nueva, ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga respaldo? ¿Cómo expresa eso? Si se coge una silla que no es nueva, ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga respaldo? Probabilidad de que sabiendo que no es vieja, o sea que no es nueva, o sea la de intersección, no hay que ponerse a maravilla, condicionada ¿Y abajo qué pongo? Abajo pones no nueva De que no tenga respaldo ¿Y esto cómo es? Bueno, debe ser al principio de que no sea nueva, son 10 partido 40 Y todo eso partido, o sea, arriba, o sea, es una división ¿Cuál es la fórmula de la probabilidad de que no tenga respaldo? ¿Cuál es la fórmula de la probabilidad condicionada? Probabilidad de Probabilidad de Probabilidad de A, la intersección B Partido de probabilidad de B Entonces arriba sería Probabilidad de que esté sin respaldo Y no sea nueva Partido de la probabilidad de que no sea nueva Hay que usar la fórmula Hay que pensar En la fórmula Y usarla No decir las cosas oleas A ver si funciona o no funciona Hay que usar la fórmula ¿Y ahora? Esto sería 10 partido 40 Por 7 partido 10 Partido 2 Lo de la probabilidad de que no sea nueva es 7 partido 10 por 23 partido 30 No nueva Pero una cosa, no nueva Si el respaldo o al título y la obra también Porque no nueva incluye las dos Claro Entonces es 10 partido 40 Por 7 partido 10 Más 30 partido 40 Por 23 O más fácil Si la probabilidad de que sea nueva es 0.25 La probabilidad de que no sea nueva es 1 menos 0.25 Y te ahorra un montón de trabajo 0.23 0.23 0.23 Derecha Dale Ok